No necesito que nadie me esté dando propaganda Y menos tú que tienes esa lengua bien larga Nada de esas cosas hacen que yo pierda el enfoque Tranquilo mi hermano y cuidado No te deboques los que se visten de amistad Son lo más peligroso Por eso es que en la calle siempre hay que andar sigiloso Cuidadoso con las personas que usan disfraces Que andan criticando cada cosa que tú haces que te miran Y andan vigilándote de cerca Ponte alerta porque ponen toda tu vida en viento Y aparentan porque en eso son profesionales Que tan solo con abrir su boca le salen los males Son señales pa' que veas que no todos son reales De los que te dan la mano y por dentro son tus rivales Yo no paro aunque a veces caigo y me resbalo Dependiendo de que encuentre la historia eres el malo Hay muchas personas que parecen buenas Y cuando se arriman no saben las intenciones que maquinan Puede que no sepan lo que hablo Pero muchas personas detrás de sus caretas existe un plan macabro Hay muchas personas que parecen buenas Y cuando se arriman no saben lo quenellan Puede que no sepan lo que hablo Pero muchas personas detrás de sus caretas existe un plan macabro Pero yo sigo enfocado, mirando las cosas que pasan a frente No importa la gente, yo sigo consciente de que esta maliza Si con la apertura, no tengo bien claro Mi mente, la lucha que tengo me hace más fuerte No quiero que pise que cosa de suerte La fuerza que tengo que es de las alturas Yo sigo intacto, yo sigo intacto Pa' que lo escuche, toda la gente siente el impacto Yo sigo intacto, yo sigo intacto Pa' que lo escuche, toda la gente siente el impacto Me levanto, mirando fijamente el horizonte De mi padre aprendí que los problemas los afronten Como un bisonte, fuerte como rinoceronte Aunque venga lo que venga, eso no evita que remonte Soy real, a lo que amo soy leal Aunque muchas veces me han fallado, yo no voy a cambiar Lo cojo suave, el que me conoce lo sabe Para mí esa es la clave Son tantas personas que he visto caer Son tantas personas que he visto cambiar Son tantas personas que parecen bien Pero no puedo con su falsedad Son tantas personas que he visto caer Son tantas personas que he visto cambiar Son tantas personas que parecen bien Pero no puedo con su falsedad Dime quién quiere su vida, amigos falsos Ten cuidado, las aparias se engañan Prefiero perderlo todo y andar descalzo Que ser preso de sus sucias artimañas Son tantas personas que parecen buenas Y cuando se arriman no saben las intenciones que maquinan Puede que no sepan lo que hablo Pero muchas personas detrás de su careta Existe un plan macabro Son tantas personas que parecen buenas Y cuando se arriman no saben las intenciones que maquinan Puede que no sepan lo que hablo Pero muchas personas detrás de su careta Existe un plan macabro Pero yo sigo enfocado Tu malicia no perdura Yeah, Jonathan, yo Yo soy contacto, yo soy contacto Si un produce Yo soy contacto, yo soy contacto Pa' que lo escuche toda la gente y siente el impacto